Estamos terminando esta primera charla que tuvimos, charla de debate con respecto a la prevención de los incendios. Interesante, tuvimos un público diverso, desde los chicos scout hasta gente de distintos vecinos de los distintos parajes. Y bueno, comenzamos, como era nuestra idea, nuestra intención, comenzamos un trabajo del cual este es nada más que el punto de partida. La idea es que a partir de acá, bueno, las conclusiones que ahora se están sacando, los que están charlando, los distintos vecinos entre sí, van sacando puntos de trabajo, y también después haremos un balance con las instituciones, a ver cuál es el camino que parece para el segundo paso. Trabajo con las instituciones en conjunto, Plan Nacional, hoy hasta Cerco Bombero, Plan Nacional, sí. Estábamos invitados a Parque y la próxima convocatoria vamos a invitar a la SPRIF de Río Negro, que tienen un buen equipo de trabajo de prevención de incendios. Bueno, vinieron gente de todos lados, vecinos, con inquietudes, que lo vamos a llevar, y vamos a tratar de ayudar de algún modo, sí, de algún modo para el tema de prevención de incendios. Como cierre, simplemente es eso, volvemos al mismo punto, tenemos que participar para que esto deje de ocurrir. La única forma real es la organización y la participación de todos los vecinos, involucrándonos en este tema de incendios que nos compete a todos. La participación, sí, del público, de la gente, sí, la convocatoria que hubo también, también, sí, de parte, agradecer más que nada también a Canal 4, sí, a la radio que nos abrió la puerta. Sí, este es un comienzo, es un comienzo, hoy se sumaron cuatro instituciones, mañana se irán a subar el resto, sí, pero el mensaje es que todos, entre todos, cuidemos el bosque, sí, cuidemos lo poco verde que queda. Gracias.